Baila conmigo, por favor, esta es la última canción La noche ha sido la surga, el alma se recarga Solo conmigo, junto a mí Baila conmigo, y ya me darás Como digamos, el compás Echa a volar, no imaginas yo Pues esa es la última canción Dice el sexto último tema para bailar Y contigo yo lo quiero aprovechar Sé que fue coincidencia por error Entre pasillo y pasillo nace el amor ¡Tú el mundo! Ya quiera, yo no quiera, en mis cortas se andó No hace falta, siquiera, me lloré Y a mí yo te diría adiós, voy a robar tu cariño Con un ladrón, pa' que bailemos juntos la última canción Hasta mañana Ya se termina la orquesta Hasta mañana No vamos a descansar Hasta mañana Yo tengo listo mi coche Hasta mañana Porque vamos a cenar Hasta mañana Yo tengo un apartamento Hasta mañana Hasta mañana Ya se termina la fiesta para bailar Y contigo yo lo quiero aprovechar ¡Eh! Dice que por coincidencia o por error Entre pasillo y pasillo nace el amor ¡Tú el mundo! No hace falta, siquiera, me lloré Y a mí yo te diría adiós, voy a robar tu cariño Con un ladrón, pa' que bailemos juntos la última canción ¡Tú el mundo! Hasta mañana Ya se termina la orquesta Hasta mañana Nos vamos a descansar Hasta mañana Ya mira, dame la vuelta Hasta mañana Ya va a empezar Hasta mañana Ya tengo cinco mujeres Hasta mañana Estoy lleno de felicidad Hasta mañana Oye, orgulloso yo me siento Hasta mañana Cantando con Panamá ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál bailador? ¡Africa! ¡Guau! ¡Maldito soy el que me dio yo! ¡Pero qué pintura, mi gente! ¡Maldito soy el que me dio yo! ¡Maldito soy el que me dio yo! ¡Pero qué pintura, mi gente! ¡Pero qué pintura, mi gente! ¡Pero qué pintura, mi gente! ¡Aplausos!